Avril Lavigne está muerta, y una impostora se ha hecho pasar por ella todos estos años. Las diferencias en el rostro, en la caligrafía, en el estilo musical, e incluso en el tono de voz, son las pruebas de la teoría que asegura que Avril Lavigne falleció y ya fue reemplazada por su doble, Melissa Vandela. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y a este video con la teoría sobre la muerte y suplantación de Avril Lavigne. En el año 2000 y con tan solo 16 años, Avril Lavigne firmó su primer contrato profesional para comenzar su carrera de cantante. En total, la artista canadiense ha lanzado 11 discos. Sin embargo, una teoría sobre su vida dice que, de todos sus álbumes, solo dos fueron escritos por ella, ya que los restantes habrían sido realizados por una impostora. Todo comenzó con el rápido y creciente éxito que Avril logró en poco tiempo. Como ella era bastante tímida, la disquera decidió contratar a una doble, Melissa Vandela, para que se encargara de aparecer en los medios, tomarse fotografías y firmar autógrafos. Avril se hizo muy amiga de Melissa, tanto que le enseñó a cantar de forma que su imitación fuera perfecta. Después del lanzamiento de su primer disco, Lavigne sufrió la pérdida de su abuelo, quien era la persona más importante para ella. Este fallecimiento la dejó devastada y la sumió en una depresión tan profunda que incluso perdió las ganas de vivir. Aquí empieza la teoría. Los fanáticos aseguran que Avril no aguantó la pena y se quitó la vida. Como la disquera no estaba dispuesta a perder todas las ganancias que la cantante les estaba generando, le pagó a todo el mundo para ocultar el fallecimiento y reemplazó a Avril por Melissa, para que la doble siguiera con la carrera musical como si nada hubiese pasado. Sin embargo, los fans inmediato comenzaron a sospechar de la nueva Avril, debido a que las diferencias entre ambas no eran menores. Por ejemplo, tienen distintas marcas de nacimiento, distinta forma de la nariz y los ojos, una es más alta de estatura que la otra, e incluso sus formas de escribir y de cantar son diferentes, pues Melissa es unos tonos más aguda que Lavigne. Otro hecho que hizo dudar a todos fue como, de un día para otro, la joven rebelde de estilo punk. Se convirtió en una mujer que le gustaba el rosado y los vestidos. Aunque podría tratarse solo de una estrategia comercial, la mayoría asegura que Avril, de 2005 en adelante, no es más que una impostora. Esta teoría sobre el fallecimiento de Lavigne ha tomado fuerza con el tiempo, por lo que los fans la escriben en sus redes sociales, preguntándoles si es la verdadera Avril y otros más osados, para tratarla directamente de impostora. Solo en una ocasión, la cantante se refirió a este tema diciendo lo siguiente, Es solo un rumor tonto de internet, y estoy asombrada de que tanta gente lo haya creído. ¿No les parece un poco raro? Realmente es muy tonto y me veo exactamente igual que antes. Estas declaraciones no terminaron de convencer a los fans, quienes insisten en su teoría. Al parecer, si es verdad o no, nunca lo sabremos, y quedará la incógnita, tal como en los casos de Paul McCartney, Elvis Presley, Juan Gabriel o Michael Jackson. ¿Y tú, crees que esta teoría es cierta? ¿O son solo inventos de los fanáticos? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!